Yare yare Somos hoy alguien que es héroe por diversión Medida que pasaban los kilómetros, Talia descubrió que sus recuerdos regresaban casi con la misma rapidez. Recordaba todo, su horrible infancia, su llegada al campamento, convertirse en un árbol, ser salvada por el hombre al que luego llamaría papá y todo el camino hasta antes de aceptar el cambio de campamento. Una parte de ella estaba emocionada de ver a su padre nuevamente, sabiendo que aparecería pronto, pero también nerviosa de ver a Anabeth nuevamente con todo lo extraño que estaba sucediendo entre ella y Reina. Por ahora, sacó esos últimos pensamientos de su cabeza mientras Arion comenzaba a reducir la velocidad dejando ver la vista del campamento cuando el ataque aparentemente había comenzado. Mierda. El ataque ya está en marcha. Talia gritó molesta cuando Arion redujo la velocidad por completo, permitiéndoles bajarse del carro. ¿Crees que sabían y comenzaron cuando murió al cioneo? Frank preguntó mientras Perky fruncía el ceño y dibujaba Ríptide. No lo dejaría pasar. Necesitamos distribuir las armas a los demás rápidamente, dijo Hazel mientras Talia sonreía mientras recogía el pergamino y se llevaba los dedos a la boca. Lo tengo cubierto, dijo mientras dejaba escapar un fuerte silbido que fue fácilmente ignorado por los demás a su alrededor. Aunque fue captado por aquellos a quienes ella estaba llamando, el sonido del batir de alas fue una prueba antes de que Talia se preparara y fuera atacada por una bandada de arpías, las mismas que había enviado Trasfíneas. Ella se rió entre dientes mientras acariciaba sus cabezas y rápidamente se los quitó de encima, notando que todos todavía llevaban las camisetas que ella les había dado. Es bueno verlos a todos de nuevo, chicas, pero ahora no es el momento para una pila de perros, dijo mientras rápidamente escuchaban y se bajaban de ella, todavía mirándola felizmente, ignorando la escena a su alrededor ya que estaban emocionados de verla nuevamente. Perky no pudo evitar reírse al darse cuenta de lo que ella tenía reservado, observando como abría la enorme pila de armas y armaduras antes de ponerles un casco a todas las arpías. ¿Estás planeando utilizar a las arpías como servicio de entrega? Preguntó mientras Talia asentía. Chicas, ¿todos los campistas saben que no deben atacarlas? Preguntó Talia mientras todos asentían rápidamente. Bien, entonces quiero que vueles y le des algunas armas a todos con Acel y el simpático caballo a León. Ten cuidado y una vez que hayas terminado, quiero que todos os quedéis fuera de la batalla, ¿vale? Dijo mientras fruncian el ceño pero asentían antes de que se apilaran en el carro, la mitad de las armas encajaban allí mientras que la otra mitad se quedaba atrás para que regresaran. Talia se congeló un poco al ver a Reina y su Pegaso Escipión volando en el aire hacia donde sintió la mayor energía, que rápidamente supuso que era el gigante Polibotes, el mismo que vieron liderando el ejército antes. Tengo que ir a ayudarla y lidiar con Polibotes, dijo Talia mientras convocaba sus espadas, apretándolas con más fuerza mientras Perky fruncía el ceño. ¿Tienes una idea de cómo derrotarlo, verdad? ¿Necesitas un dios que te ayude a matarlo, no? Preguntó Perky, ya que, aunque era hijo de Poseidón, sentía que quería luchar contra la ruina de su padre, también entendía el deseo de Talia de ayudar a Reina y sentía que lo haría mejor contra él en lugar de él. Creo que tengo un plan, así que no te preocupes. Además, con suerte, las amazonas deberían venir a ayudar con el resto, ya que ella debería haber ganado y aún debería liderarlas, dijo Talia, con los ojos todavía fijos en Reina mientras volaba arriba. Sumergiéndose de vez en cuando con su lanza antes de volar de regreso al cielo. Ve, pero ten cuidado. Sé que probablemente te irá mejor contra los contadores de agua que tenga Polibotes, pero aún así, los gigantes son mortales por una razón, dijo Perky, poniendo su mano sobre el hombro de Talia antes de que ella asintiera y le diera unas palmaditas en la mano. Los tengo, tengan cuidado todos también, dijo antes de dar un paso atrás y encender su armadura relámpago, dejándolos en una ráfaga de velocidad hacia donde podía sentir a Polibotes. Entrecerró los ojos mientras saltaba sobre la formación de soldados romanos, usando un asta de bandera cercana como trampolín para volar hacia el gigante Polibotes. Relámpago recto. Gritó cuando su puño infundido con la capa de relámpagos se estrelló contra el pecho de Polibotes, creando un poderoso estallido de relámpagos que envió al gigante volando hacia atrás. Talia. Tú y los demás habéis regresado. Reina preguntó en estado de shock mientras rápidamente colocaba a Escipio detrás de ella. Sí, pero quédate atrás. Solo lo derribé, dijo preparándose mientras escuchaba reír al gigante antes de levantarse. Honestamente esperaba que el engendro del océano se enfrentara a mí, pero mamá definitivamente estará complácida cuando te derrote y te lleve hacia ella, dijo Polibotes, apuñalando su enorme tridente en el suelo con una sonrisa enfermiza, como si pensara que había acabo de ganar la lotería. Reina les dice a los demás que retrocedan y se concentren en los otros monstruos en el campamento. Pero, asaltamos un arsenal de armas en Alaska que mis arpías deberían dejar caer, dijo, infundiendo su rayo en las espadas en su mano. ¿Encontraste a mi hermana y solicitaste su ayuda? Reina preguntó antes de que Polibotes se riera entre dientes. Oh, ¿te refieres a las amazonas? Madre se ha ocupado de ellas, ya que a estas alturas Otrera debería haber recuperado el control de ellas y guiarlas para que nos ayuden mientras hablo, dijo el gigante. Mientras, a lo lejos, Talía podía ver los montacargas de batalla de las amazonas acercándose hacia ellos. Sin embargo, me pregunto cómo manejó Otrera a Shibuki, dijo Talía con una sonrisa, que instantáneamente vaciló en la sonrisa de Polibotes cuando el gigante entrecerró los ojos hacia ella. El resplandor solo se intensificó cuando los montacargas cambiaron rápidamente de dirección y se dirigieron hacia el ejército, matando monstruos fácilmente ya que las amazonas estaban claramente de su lado. Talía rápidamente tuvo que cruzar sus espadas de Kiba en defensa mientras Polibotes le lanzaba su tridente en un intento de ensartarla. Ya me cansé de tu intromisión. Te romperé cada hueso de tus brazos y piernas y te arrojaré a los pies de mi madre. Rugió mientras Talía apretaba los dientes, su fuerza fue suficiente para deslizarla hacia atrás a pesar de que ella usaba chakra para pegarse al suelo. Reina. Vete y aleja a los demás de nosotros ahora. Esto no va a ser bonito. Instó Talía mientras evitaba que las puntas del tridente de Polibotes la golpearan ya que estaban a centímetros de ella. Afortunadamente, Reina no necesitó que se lo volvieran a decir, lanzando su última mirada preocupada antes de volar con Escipio, emitiendo rápidamente sus órdenes mientras las tropas se retiraban rápidamente. ¿Dejarte solo para enfrentarme? Debes ser bastante arrogante para pensar que puedes derrotarme solo dijo Polibotes con una sonrisa mientras continuaba intentando empujar su tridente más hacia ella. No engreído, solo confiado Talía gimió con una sonrisa antes de cargar sus espadas con un rayo que rápidamente arqueó el tridente y obligó al gigante a soltarlo. Cuando el tridente cayó al suelo, ella actuó rápido, lo pateó hacia arriba y con un rápido puñetazo lo envió disparado hacia Polibotes, atravesándole el hombro antes de que lo inmovilizara contra una columna cercana. Ella sintió que su confianza en luchar contra un gigante solo aumentaba un poco mientras él rugía de dolor solo para estrellarse después de que él sacó sin esfuerzo el tridente y las heridas que causó sanaron en cuestión de segundos. Te dije antes que se necesitan los esfuerzos combinados de un dios y un semidios para matar a los de mi especie. Y no veo un dios por aquí. ¿Y tú? Preguntó Polibotes, golpeando el pomo de su tridente para crear un pequeño terremoto a su alrededor. Talía frunció el ceño mientras saltaba del suelo para pegarse al costado de una columna cercana y evitar la fisura en la que Polibotes intentó hacerla caer. Sin embargo, el ceño fruncido se convirtió en una sonrisa cuando metió la mano en su bolsillo y sacó uno de los marcadores de su padre. Ella solo esperaba que él apareciera ya que con sus recuerdos atrás no debería haber ninguna interferencia. ¿Y quién dice que no tengo un dios bajo la manga? Preguntó Talía antes de arrojar rápidamente el marcador a Polibotes. El gigante sonrió mientras movía su cabeza hacia un lado para evitar el cuchillo, permitiéndole incrustarse en la columna a la que había sido inmovilizado hace unos momentos. Si ese cuchillo era tu carta de triunfo, al estar de alguna manera incrustado con poder divino, perdiste tu oportunidad, dijo antes de que un rápido destello estallara detrás de él. ¿Hizo ella? Preguntó una nueva voz masculina antes de que Polibotes sintiera que algo chocaba contra su espalda antes de ser enviado volando a través de la plaza en la que estaban peleando con un dolor punzante desgarrando su espalda. Talía no pudo contener su sonrisa al ver a su padre, el mismo que lo vio por última vez, todavía vestido con su kimono habitual mientras le sonreía. Bueno, ya es hora de que llames a Talía, ¿deberíamos derrotar a este gigante? Preguntó, sonriéndole mientras ella asentía y saltaba de la columna. Naruto Puff, cuando vio Nueva Roma y el campamento Júpiter, se sorprendió un poco al verse convocado por Talía mientras se producía un ataque, ya que supuso que ella lo iba a convocar durante una reunión del Senado o algo así. Aunque eso no significaba que no le importara luchar al lado de su hija. No puedo esperar para alardear ante Portirión de que seré yo quien te derrote. Desde que se enteró de la eliminación de Zeus del poder, se ha declarado a sí mismo como tu nueva pesadilla, así que cuando se entere de que te derroté, tal vez mi madre te haga llore y... Dijo Polibotes emocionado mientras el gigante se levantaba de los escombros del edificio contra el que lo había enviado a estrellarse. Puedes decirle a Portirión, después de que te mate y de que sin lugar a dudas reaparezcas, que voy a disfrutar matándolo por secuestrar a Hera, dijo mientras deslizaba las dos fundas de sus espadas en la banda de su kimono antes de pararse junto a Talía. Una simple mirada entre los dos fue todo lo que se necesitaba antes de que se lanzaran hacia Polibotes. Polibotes rápidamente se encontró a sí mismo en defensa mientras luchaba por bloquear y resistir cada golpe de ambos, ya que ambos eran increíblemente rápidos y estaban envueltos en lo que parecía un rayo. ¿No puedes seguir el ritmo de la armadura de rayos? No necesariamente puedo culparte por eso, dijo Naruto con una sonrisa mientras aparecía frente a Polibotes y lo pateaba en el aire con una fuerte patada hacia arriba. Ahora Talía. Gritó cuando Talía apareció sobre el gigante vestido con la forma de rayo negro de su armadura. Entiendo. Gritó mientras levantaba la pierna en preparación. Caída de guillotina. Gritó mientras su talón se estrellaba contra la cara de Polibotes y lo derribaba con una fuerte explosión de escombros y polvo por el impulso combinado de las dos patadas. Naruto sonrió cuando Talía aterrizó a su lado antes de que ambos escucharan a Polibotes soltar un rugido de dolor e ira. Suficiente. Gritó Polibotes mientras arrojaba los escombros con su brazo bueno, ya que parecía que el otro estaba gravemente roto. Ya no me importa si los traigo de vuelta con vida. Acabaré con ustedes aquí ahora y traeré sus cadáveres a mi madre. Rugió mientras Naruto sonreía y miraba hacia Talía. Termina con él con el combo, un pequeño homenaje a un amigo mío dijo mientras Talía asentía y ambos se agachaban. Bien. ¿Quieres matarnos? Veamos si puedes atraparnos. Gritaron ambos mientras desaparecían en una ráfaga de velocidad hacia Polibotes. Polibotes hizo todo lo posible para girar su tridente con la esperanza de ensartar a uno de ellos mientras corrían repetidamente hacia él y lo pasaban, golpeándolo desde todos los ángulos posibles para debilitarlo para su remate. Quédense quietos, plagas y mueran ya. Gritó Polibotes antes de que le quitaran el tridente de la mano. Puedes ir y decirle a tu madre que uniré los dos campos y vendremos a acabar con ella, dijo mientras seguían atacando a Polibotes. Ahora terminemos con esto. Talía. Gritó cuando ambos aparecieron a pocos metros de Polibotes. Doble lazo. Él y Talía gritaron mientras sus brazos, el de Talía atrás y el suyo adelante, creaban un efecto de tijera. Había tomado una nota del manual de B y le había enseñado a Talía a hacer el doble lariat con él. Y al igual que en sus sesiones de entrenamiento con muñecos, la cabeza de Polibotes también se desprendió de su cuerpo y el cuerpo caído se convirtió en polvo dorado, dejando solo un tridente detrás. Cuando los monstruos cercanos vieron la muerte de su comandante, rápidamente entendieron el mensaje y rápidamente comenzaron a huir. Naruto se rió de ellos mientras sellaba el tridente justo a tiempo para atrapar a su hija mientras ella saltaba a sus brazos. ¡Qué bueno verte de nuevo papá! Te he extrañado mucho. Esto de la amnesia fue más difícil de lo que pensé que sería dijo Talía, medio apagada ya que su rostro estaba enterrado en su pecho. Yo también te extrañé mucho, Talía. Te he estado observando junto a la de tus madres y estoy muy orgulloso de cómo te comportaste, dijo mientras besaba la parte superior de su cabeza antes de volver a colocarla sobre ella. Pies. Por mucho que me encantaría continuar con esto, creo que tenemos algunos monstruos más que matar, dijo mientras Talía asentía, sonrojándose un poco antes de convocar sus espadas nuevamente. No te vas a ir ni nada ¿verdad? Preguntó ella antes de que él sacudiera la cabeza. No, yo también voy a ayudar y cuando se convoque la reunión del senado estaré allí también. Por ahora ve a ayudar a Reina, voy a ir a ayudar a las líneas del frente dijo con un guiño que solo hizo sonrojar a Talía. Más ante la mención de Reina. Aunque antes de que ella pudiera protestar, él se fue rápidamente a toda velocidad, desenvainando sus propias espadas antes de comenzar a ayudar a limpiar la plaga de monstruos. No tomó tanto tiempo como pensó, ya que la muerte de polibotes pareció romper toda la confianza que tenían los demás, dejando atrás solo unos pocos monstruos más engreídos que fueron asesinados rápidamente. Sonrió cuando sonó la campana que señalaba la reunión del senado antes de envainar sus espadas y comenzar a caminar hacia Nueva Roma. Una leve risa escapó de sus labios al sentir que los demás lo miraban con una mezcla de confusión y miedo por no saber quién era y el poder que irradiaba. Mientras se dirigía a la frontera de Nueva Roma, afortunadamente no necesitó pasar por Terminus cuando sintió que Talía apuñalaba un marcador, al que rápidamente se dirigió para ver al senado romano mirándolo confundido con Talía y Perky de pie. Cerca del frente. Ah, gracias por eso, Talía, dijo con una sonrisa mientras le acariciaba la cabeza, riéndose entre dientes mientras ella la aplastaba como siempre mientras Perky se reía entre dientes, antes de girarse hacia el senado. Creo que mi hija ha explicado su educación y la de Perky. Preguntó mientras el senado asentía, sus ojos cambiaban de la confusión a una mezcla de molestia e ida. ¿Qué es que ella explicó que ella y Jackson son griegos traidores justo después de que tuvimos la decencia de nombrar la pretora? Escupió un miembro del senado antes de que pareciera colapsar bajo una inmensa presión. Le sugiero que retenga esos comentarios, dijo mientras un miembro del senado se levantaba con una mirada fulminante. ¿Y qué derecho tienes a hablar? Preguntaron mientras Naruto sonreía y miraba al chico. El hecho de que soy Naruto Otsutsuki, dios griego, primordial sintoísta, y el esposo de Estia y pronto ser esposo de Hera dijo mientras sus títulos tenían el efecto deseado de callarlos ante el que se había puesto de pie. Ahora se sentó temblorosamente. ¿Ese si puedo preguntar, por qué exactamente cambiaste a nuestro pretor con dos semidioses griegos? Preguntó una voz familiar mientras se giraba para ver a Reina, quien junto con su hermana Illa, no parecían nerviosas por él en absoluto. Sí, puedes Reina, es bueno verte a ti y a Illa de nuevo, dijo mientras las dos hijas de Bellona le sonreían. Y creo que el ataque a su campamento y ciudad es la respuesta a esa pregunta, dijo mientras Illa fruncía el ceño. ¿Los gigantes y Gea realmente se están reformando y despertando, no? Preguntó Illa mientras Naruto asentía. Sí, los descendientes del tártaro y Gea se están reformando bajo el mando de su madre despierta y esta vez van por las raíces de los panteones. Pero, dijo mientras miraba hacia el senado, es por eso que el consejo ha decidido que es alto. Es hora de combinar los campos para que podamos luchar juntos contra esta amenaza. Tonterías. Nosotros, los romanos, no podemos trabajar con los griegos, dijo un espíritu cerca de la cima mientras iniciaban un alboroto de todos los demás espíritus. Silencio. Ordenó mientras entrecerraba los ojos y miraba hacia todos ellos justo cuando instantáneamente se callaban. Ahora, ¿podría alguien decirme con mucha calma por qué exactamente ustedes, los romanos, no pueden trabajar con el campamento griego cuando están más que dispuestos a hacerlo? Dijo mientras levantaba una mano nerviosamente. ¿Sí? Preguntó mientras el miembro se levantaba y se aclaraba la garganta nerviosamente. P porque los romanos y los griegos siempre se han odiado, dijeron mientras Naruto se burlaba y ponía los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Los odias por lo que pasó en el pasado? Preguntó mientras ellos, excepto Frank, Azei y Reina asentían. Levanta la mano si un griego ha hecho algo directamente para que lo odies y no mientas, ya que puedo sentirlo si lo haces, dijo mientras esperaba que se levantaran las manos, pero no había ninguna, como esperaba. Exactamente. ¿Están todos tan atrapados en el pasado que no están dispuestos a dejarlo de lado para luchar contra un enemigo que está amenazando la seguridad de todas sus vidas? Preguntó mientras los miraba con el ceño fruncido. Podemos manejarlo. Alcanzamos el monte Otris. ¿Qué hicieron los griegos? Dijo otro miembro del senado mientras Naruto ponía los ojos en blanco antes de que Perky diera un paso adelante. Defendimos el Olimpo y luchamos contra todo el ejército de Cronos antes de derrotarlo, dijo Perky mientras Naruto sonreía. Perky aquí en realidad derrotó la nave de Cronos antes de que yo luchara y desvaneciera al titán, convirtiéndolo en un humano tal como lo hice con Zeus, solo que maté al humano Cronos a diferencia de Zeus, dijo mientras frotaba el anillo del cráneo en su mano derecha antes. Se transformó en la guadaña dorada de Cronos que luego la apuñaló en el escritorio del miembro del senado que cuestionó lo que hizo el campo griego. Ya es hora de que todos se deshagan de este estúpido odio hacia el otro. No sirve para nada y no tiene otra razón que las viejas tradiciones. Tienen que superarlo o de lo contrario todos morirán, dijo mientras el senado refunfuñaba, pero parecía estar llegando al punto de estar de acuerdo. La profecía de los siete evolucionó a diez y los cinco restantes vendrán aquí dentro de tres días para emprender su búsqueda. Mientras parten, los ejércitos de los dos campamentos serán guiados por los dioses del Olimpo a la lucha junto a los diez de la profecía, dijo mientras volvía a colocar la guadaña en su anillo. ¿Quiénes son los cinco de nuestro campamento? Preguntó Reina mientras Naruto sonreía y señalaba a los cuatro que acababan de regresar. Perky, Talía, Acel, Frank y tú, por supuesto, Reina, dijo mientras Reina parecía sorprendida pero asentía. ¿Quién dirigirá nuestro campamento entonces? Nuestro último candidato apretor fue arrestado por casi matar a Gwen y ni siquiera podemos confiar en él ya que parecía haber escapado y huido, dijo un miembro del senado que aparentemente bebía cola y mientras Naruto señalaba. Illa. Todos ustedes tienen a las amazonas y a su líder a su lado y ella incluso tiene una espada mía que es parte de un conjunto de siete. ¿Todavía tienen a Shibuki, verdad? Preguntó mientras Illa asentía. Sí, pero tuve que dejarlo atrás con Terminus, dijo antes de que él chasqueara los dedos y convocara la espada explosiva de Pergamino a su mano, que luego se la devolvió a ella. Además, algunos dioses del Olimpo estarán a tu lado mientras avanzas hacia Grecia, dijo mientras asentían, acostumbrándose lentamente a la idea de luchar juntos. Sonrió mientras miraba a su hija mientras respondía preguntas e inquietudes del senado romano. Sabía que tenía mucho que preparar antes de que los demás llegaran a largos segundo, pero ahora estaba contento de tenerla de vuelta. Independientemente de lo que se presentara ante ellos, su principal preocupación era asegurarse de que su familia estuviera a salvo al final y nunca permitiría que les sucediera ningún daño, ni siquiera contra un primordial como él. Gea tenía su ejército y un plan, pero él también y estaba decidido a llegar a la cima.